Si tienes 17 años y aún no estás en ningún equipo, ¿puedes ser profesional? ¡Sí! No me canso de decirles que esto no es cuestión de edad, es cuestión de calidad. No importa cuántos años tengas, si tienes calidad, habrá muchos equipos que quieran que formes parte de su plantel. Si tienes 17 años, si tienes calidad y eres disciplinado, vas a llegar. Si tienes 14 años y eres un tronco, no vas a llegar. Si tienes 20 años y tienes calidad y no estás en ningún equipo, puedes llegar. Si tienes 22 años y eres un crack llanero y físicamente estás bien, te puedes ir a probar un equipo y muy probablemente puedas firmar un contrato profesional. ¡Ojo! Estoy hablando de fútbol profesional, segundas divisiones. Obviamente va a ser complicado firmar un equipo de primera división, pero el fútbol profesional es muy grande. También hay muchos países acá medio alternos que muchos jugadores deciden irse a jugar para allá. El fútbol profesional es muy grande y si tienes calidad, habrá más de un equipo que te abra sus puertas. Es cuestión de tener fe y que te pongas a trabajar. Esto no es cuestión de edad, es cuestión de calidad. Y termino con una de las frases que más les digo. Siempre hay lugar para los mejores. Preocúpate primero por ser de los mejores y luego te preocupas por tu edad. Si eres...